Besito pa' ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Ese coco que tú tienes no será conmigo A los bravos como tú, siempre los tengo de amigos Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti ¿Qué tú dices? Besito de coco, negra, canela y anís Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti A que pruebes mi cojito que está sabroso y rico Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar ¿Qué? Teniendo tantas fugirias ¿A mí qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti ¿Pa' mí? Besito de coco, negra, canela y anís Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Besito, besito pa' ti Besito sabroso, negra, que lo guardo para ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Negrón, tú no me convences, no me bajes más Sigue con esa zurrubia, ya yo sé lo que tú das Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Que tú harán, que tú harán, que mira que yo te voy a convencer Mi nena, es rica Que venga a probar mi beso que traigo para ti Para ti, para ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Eh, yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más Que ese besito de coco, yo no lo quiero pa' na', pa' na' Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Besito de coco, negra, canela y anís Besito de coco, negra, canela y anís Pero ven y 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 pruébalo aquí Besito pa' ti, besito pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' ti Ay, mami, un besito, por favor Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Este besito de coco, que canto pa' ti Es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí Pa' ti, pa' ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anís Besito de coco, negra, canela y anís Besito de coco, negra, canela y anís Gracias por ver el video.